Un fin de semana violento vivió el Valle del Cauca donde dos menores perdieron la vida en Buenaventura y Palmira. Hasta la ciudad puerto llegó el padre gastro de una niña de 13 años para acabar con su vida. Las directivas de MCALI no se explican por qué se compraron modems para líneas de cobre cuando la mayoría de la ciudad ya tiene fibra óptica. En entrevista con Noticinco, el gerente de la entidad se refiere además a las decisiones que hay que tomar con el alumbrado público y con el parque automotor obsoleto. A diferencia de otros alcaldes, los nuevos mandatarios de Sevilla y Ruslanillo se enfocan en fortalecer el turismo en la región. Y espere en buena esa Vallecaucano, la pareja de empresarios que extendió su legado a través de la Fundación Alvaralis, aportando al bienestar de la población vulnerable, formando además a los jóvenes para el empleo y alejándolos del conflicto.